Después de revelarse que Shakira estuvo el día anterior en una fiesta en Malibú con el famoso rapero canadiense Drake, que recordemos que tiene 4 galardones de los premios Grammy a Mejor Artista, pues algunos medios han apuntado a un nuevo romance, y otros medios han asegurado que habrá una nueva colaboración entre los dos, con Shakira rapeando. Y no sería casualidad que Shakira haya publicado dos vídeos cantando rap en inglés, estos últimos días. Además, pues, este día han trascendido por primera vez nuevas imágenes de Shakira, pero del día anterior. Aunque se han revelado estas imágenes este mismo día, donde podemos ver a Shakira y su famosa coreógrafa Maite, y su esposo saliendo de un local de ocio en Malibú. Y según testigos, han cenado juntos y después se fueron de fiesta, donde podemos ver a Shakira y su coreógrafa Maite con una cara de un poco cansadas, después de pasar un largo día. Porque ese mismo día, Shakira ha revelado que sus vacaciones consisten en practicar su hobby en surf, trabajar en su estudio de grabación y salir de vez en cuando con sus más allegados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!